Hola amigos, Instagram, la red social fotográfica propiedad de Facebook, tiene más de 400 millones de usuarios activos al mes, pero antes de utilizarla y compartir tus fotografías masivamente, es importante seguir las siguientes recomendaciones. Contraseña. Como ya hemos hablado en otros programas, es importante cambiar con cierta frecuencia, no utilizar la misma para todas nuestras cuentas electrónicas o redes sociales y usar signos y letras. Dentro de opciones, selecciona cuenta privada. Esto es altamente recomendable para cualquier padre de familia que comparta fotos de sus hijos o lugares que frecuentan, por eso es necesario que tu perfil pueda verlos solo amigos y no el público en general. Todas las fotos que compartes en la red social van etiquetadas con el lugar en donde tú te encontrabas cuando las publicaste. La información es tan específica que hasta te da el nombre de la calle, por tal razón bloquea la geolocalización para que esto no ocurra. No caigas en los boots, existen muchas solicitudes de cuentas falsas que lo que quieren es robar tu información. No las aceptes, configura tu perfil para aprobar manualmente las fotografías en las que te etiquetas. El tema del hackeo de cuentas de Instagram es muy popular. Si tu cuenta se encuentra comprometida, lo primero es iniciar sesión a través de la página web o el celular y ver si puedes cambiar tu contraseña y ajustes. Si no te funciona o si no te permite ingresar a tu cuenta, lo mejor es visitar el centro de ayuda de Instagram. A partir de ahí podrás reiniciar tu contraseña. Dentro del centro de ayuda también puedes reportar cuentas de spam, entre otras cosas. ¿Queremos saber tus comentarios? Escríbanos a comunicación arroba arco hotel punto go punto ese. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés.